Esta alcazaba musulmana la levantaron los trujillanos allá por el siglo X, siglo XI. 500 años después, también aquí en Trujillo nacen Pizarro, Orellana y otros muchos descubridores de las Américas. Y ahora, 500 años después, nos encontramos aquí. ¿No os parece increíble? Voy a visitarla. José Antonio, tienes un chalecito bien bonito, hay que decirlo. Sí, bien grandecito. Pero esto es una duda, una duda que me surge. ¿Esto es Castillo o Alcazaba? Pues te invito a entrar y te lo explico. Pues venga, vamos para adentro. Paso yo primero, ¿no? No habrá peligro, ¿no? No, vale, vale. Pues mira, antes de que los árabes construyesen Alcazaba, porque es un Alcazaba, un castillo. Que esa era la duda que me traía aquí. Esa es la duda que te traía. En este cerro hubo un Castro Betón, que fue el primer asentamiento que hubo en Trujillo. Posteriormente, los romanos, en tiempos de Augusto, construyeron el foro, desde la zona esta hasta la zona de Santa María de la Bayón. Y después, en el 718, los árabes invadieron la villa que había, Visigoda, y construyeron lo que es la muralla. ¿La muralla de la ciudad? La muralla de la ciudad. Y esta Alcazaba es uno de los más antiguos de Extremadura. Sí, por supuesto. La Alcazaba más antigua es la de Mérida, que se construye en el año 831. En el año 881 se construye la Alcazaba de Trujillo. O sea, que es antiquísima. Antiquísima. En el año 1233 se reconquista Trujillo y los cristianos amplían la Alcazaba con torres y con poternas para las defensas, porque todavía están los árabes pululando por aquí, por la zona. Claro. Y más o menos convierten este Alcazaba en lo que ahora podemos conocer... ...como castillo. ...y que está así. Y nos remitimos a la primera pregunta que tú me hiciste. Exacto. Es Alcazaba... Alcazaba y castillo cristiano. Pues si te parece, vamos a seguir viendo el monumento. Este castillo Alcazaba es un recinto cuadrado con torreones en las esquinas y aún mantiene su antiguo aljibes. Antonio, y ahora digamos que estamos en el medio del Alcazaba. Podemos distinguir dos partes muy claramente en este castillo, ¿verdad? Efectivamente. El castillo se estructura en dos zonas. Lo que es el patio, que se construye en el siglo IX, a finales del siglo IX, y el albacar, que significa la baquería en árabe, donde estaba la guarnición. Eso suena curioso, ¿no? Siembraban verduras, frutas, etcétera. Vale, y ellos vivían aquí. Vivían aquí. Y aquí se reunía la guardia. El patio de armas. El patio de armas. Exacto. Donde formaban todas las mañanas. Y veo que aquí, en esta zona, hay también una ermita. Sí, una ermita que se remonta a... Se construye en el siglo XVI. Vale, sí, claro, porque esta gente, claro, no solamente alimentaban el cuerpo, alimentaban el alma. Perfecto. Y necesitaban tener la ermita también encastrada en el propio castillo. Por supuesto. José Antonio, llegamos a este punto, que es uno de los más curiosos del Alcazaba, porque aquí se unen muchas cosas de distintas épocas. Por ejemplo, hay un ara romana y hay una campana. ¿Cuáles son los orígenes de estos dos elementos? Si te das cuenta, no has visto ninguna construcción romana en Trujillo. No, claro. Porque el castillo está construido con sillares romanos. Aprovecharon el material, lo tenían a mano. Claro, aquí precisamente tienes una ara romana, con el óculo, que hay un montón de inscripciones por todo el castillo. Claro. Inscripciones romanas. No eran tontos, ¿no? Decían, si tenemos las piedras... Claro, si tenemos las piedras a mano, porque vamos a sacarlas de los canchos. Exacto. Pero, ¿y esta campana de dónde proviene? Esta campana procede de la ermita de Santana, que está allí al fondo. Ajá. Era el camino de Sevilla. Sí. Es una campana del siglo XVIII. Qué curioso, pero ¿y cómo acaba aquí? Porque no tiene tampoco, ¿no? Porque la ermita se destruyó y la aprovecharon. Y se salvó la campana. Para conservarla, sí. Y otra cosa curiosa que veo aquí es este mojón, que, bueno, entiendo que es del Instituto Geográfico. Claro, el punto geodésico. Claro. Digamos que uno es... Ubicado en la zona más alta de Trujillo. De Trujillo y, por lo que veo, de casi toda la... Punto de referencia geográfico. Claro. Bueno, pues yo te voy a dejar aquí, José Antonio, en tu chalecito. Encantado. Y sin dar el campanazo. El campanazo. Espero que... Podemos dar. Bueno, pues encantado. Espero que nos veamos pronto y muchísimas gracias. A vosotros. Venga, hasta luego.